Yo sé que habrá una noche infeliz en mi existencia Será la noche aquella triunfal de mis amores Cuando el cansancio de vivir te haga volver Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí Y yo tendré mil labios y risas, más luz en mi mirada buena Y en cada besura mi vida tratando de calmar tus penas La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo Si alguna vez te ha de vencer tanto sufrir Entonces la nostalgia te ha de volver a mí Y yo tendré mil labios y risas, más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas